¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue el que más te gustó? El último, ida a Marte. Me encantó ir además, se todo reconoció, fue muy lindo al final. Sí, me gustó. ¿De qué se trataba? Se trataba de un niño que iba a Marte. Ese fue el último, ¿fue el que más te gustó? Sí, animado y parecía como de masa. ¿Con quién viniste? Con mi abuela y mis dos hermanas. ¿Y ahora sigue paseando por el Parque Rodó? Sí. El martes será el turno de México y el jueves de España. Estamos con cine, con el programa Crece desde el Pie, que nació hace un año en la Sala Cita Rosa. Y ahora está en esta propuesta que es Crece desde el Pie de gira. Tenemos exhibición hoy, tenemos mañana y tenemos el jueves próximo. Después tenemos actividades a lo largo de la semana que tienen que ver con el funcionamiento de la biblioteca. Tenemos el sábado Cuentan Cuentos, a la tarde. El miércoles tenemos un taller de literatura infantil, que es gratuito, que es para niños y niñas. Y después el castillo abierto. Desde la reinauguración del castillito el pasado 3 de junio, las visitas no han cesado. La biblioteca, que cuenta con más de 1.500 volúmenes, es una de sus principales atracciones. Tanto que durante las vacaciones de invierno se dieron 3.200 préstamos en sala. El castillo del Parque Rodó está abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 11 a 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!